Muchas gracias por esta entrevista, donde vamos a hablar un tema de los avances que ha habido últimamente desde la implementación de Cielos Abiertos con algunos países. Cuéntanos primero un poco quién eres tú y cuál es tu cargo aquí en el Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias, Nicolás. Mi nombre es de Cicalomía Méndez, subsecretaria de Transporte Aéreo y presidenta del Consejo Nacional de Aviación Civil. La semana pasada se hizo público que se firmó un acuerdo memorando, cuéntanos qué pasó con México, qué se hizo con México, que ha sido una muy buena noticia para Ecuador. Claro que sí, te comento, pues la semana pasada, el día 26 y 27 de febrero, pues mantuvimos una reunión entre autoridades aeronáuticas, un proceso de negociación, básicamente, que comprendía la actualización del acuerdo de servicios aéreos que mantuvimos con el país mexicano desde el año 1995. Es un acuerdo que tenía muchos límites en cuanto a frecuencias y a designaciones, adicionalmente puntos de ingreso a cada uno de los países. Y lo importante aquí es mencionar que ese acuerdo, tal cual estaba concebido en su marco primordial del convenio, no incluía la carga, únicamente se hablaba de pasajeros, lo cual no aterrizaba a las operaciones que actualmente se tienen entre los dos países, tanto intercambio de pasajeros como intercambio de mercancías. Entonces, dentro de este proceso que había sido iniciado en el mes de agosto del año anterior, lo que habíamos procurado en un inicio es realizar un aumento numérico de frecuencias, considerando que México es un país que por política es muy proteccionista en cuanto a la flexibilidad del transporte aéreo como tal. Obviamente porque está ubicado geográficamente en un lugar privilegiado y tiene muchas conexiones desde México hacia el norte. Entonces, ellos siempre han procurado ser muy proteccionistas con su legislación de política aeronáutica y nos enfrentábamos ante este proceso de negociación que de antemano conocíamos que iba a ser bastante, bastante, bastante pesado. En todo caso, nosotros habíamos iniciado este proceso desde el mes de agosto del año anterior, como les comentaba, con el afán de poder ampliar el número de frecuencias en consideración a que teníamos varios operadores que venían desde México al Ecuador o en su defecto que llevaban carga ecuatoriana a diferentes países. Y necesitábamos tener un marco regulatorio que nos permita. El acuerdo como tal no nos lo permitía, es por eso que iniciamos el proceso. Ahora, cuando habíamos ya iniciado todas las conversaciones, surge como política de Estado en el mes de diciembre la flexibilización y la liberalización de los cielos. En este entorno, pues, nos tocó asumir otras condicionantes para la negociación, como son el no poner límite de frecuencias, que fue ese nuestro principal reto. El poder le pedir a México que no se limite el número de frecuencias con las cuales llevamos a operar en cada uno de los países. Entonces, esto quiere decir, ¿qué quiere decir para el usuario prácticamente? ¿El acuerdo cómo quedó? ¿Cómo quedó actualmente firmado? ¿Cómo está conformada ahorita el acuerdo? El acta que actualiza el convenio de servicios aéreos que mantenemos con México especifica en primera condicionante para que el usuario lo pueda conocer, es que no hay un límite de frecuencias, es decir, que la cantidad de aerolíneas, tanto de las dos partes, pueden operar sin ningún límite. Esto ya es un beneficio muy grande porque al tener más alternativas de compañías de aéreas que operen entre las dos partes, el ciudadano puede beneficiarse de un sinnúmero de tarifas y un sinnúmero de conexiones. Ahora mismo nos hemos visto enfrentados a un gran aviso que ha realizado Aeroméxico con respecto al incremento de sus frecuencias hacia la ciudad de Quito, con factores de ocupación muy altos, que lo que te dan a entender es que este proceso o este intercambio de pasajeros entre los dos países es muy alto y es muy dinámico y te puede generar muchísimas más frecuencias a lo largo del tiempo. Entonces lo que nosotros hemos querido es realizar una actualización no únicamente pensando en el presente, sino una actualización a futuro, que te permita tener una cantidad de frecuencias sin límite y una múltiple designación, porque ahora mismo el convenio establecía únicamente una designación para dos aerolíneas, es decir, que en la actualidad ya estábamos cubriendo el máximo de designación. Teníamos designado Aeroméxico en el área de pasajeros y a Madera en el área de carga. Si es que tuviésemos el interés de cualquier otra compañía por operar al país, no hubiéramos tenido el instrumento internacional legal que nos permita dar una designación a otro país. Es por eso que es tan importante la actualización de esta acta, para poder poner una múltiple designación. Toda la cantidad de aerolíneas que quieran operar, aerolíneas mexicanas y ecuatorianas que quieran operar a cualquiera de las dos partes, están libres de hacerlo, únicamente solicitando a su autoridad aeronáutica que los designe como operadores. Excelente. Cuéntame, entonces, esto fue como la primera gran experiencia con México, una vez que se implementaron los cielos abiertos en Ecuador. ¿Qué más están trabajando ustedes para beneficiar, para actualizar los acuerdos con los países? ¿Qué más está haciendo? Dentro del decreto ejecutivo que determina la liberalización de cielos, nos presenta dos escenarios. El uno, de aquí en adelante, todas las suscripciones que se realicen, pues tendrán que ser con una tendencia más liberalizadora y más flexible. Y la otra es realizar una actualización de los acuerdos que ya se hemos suscrito a lo largo del tiempo. Esta es la primera experiencia, como tú bien lo manifiestas, Nicolás, es una experiencia muy gratificante para la delegación que pudimos realizar el proceso de negociación, como te comento, un proceso largo que se requitó los dos días, el lunes y martes de la semana anterior, pero es el primer proceso en el cual no incluimos un número de frecuencia. Es decir, ya estamos enviando una señal al mundo, diciéndoles de Ecuador, es un país donde pueden invertir, es un país que no les genera limitantes en cuanto a la operación, es un país en el que pueden crecer y madurar rutas aéreas. Eso en primera instancia. El segundo acuerdo que estamos ahora mismo en proceso es una solicitud que le hemos hecho al gobierno argentino para ampliar las frecuencias en vista de que tenemos en firme solicitudes de compañías para operar en esa ruta. Básicamente se ha pedido un incremento de siete frecuencias que nosotros entendemos que van a ser muy prósperas entre los dos países. Son conexiones directas que se quieren gestionar y ahora mismo tenemos el limitante del convenio de servicios aéreos que mantenemos con Argentina. Estamos negociando, el día de hoy yo tuve mi última conversación con la autoridad argentina, con mi par argentino, para poder establecer unas videoconferencias que son previas al proceso de negociación grande, en la cual se verifican básicamente cuáles son los intercambios turísticos y comerciales que existen entre los dos países y cuáles son los principales motivantes del país por ampliar el número de frecuencias que tenemos con Argentina. Vuelvo y lo repito, Ecuador es un país que ha dado un gran mensaje al mundo en cuanto a liberalización de cielos. Y nosotros tenemos la gran misión de poder llevar este mensaje a todas las autoridades aeronáuticas con el afán de generar mayor conectividad. Eso por un lado. Entonces tendríamos, bueno, el de México que ya lo hemos finiquitado, tenemos a Miras, el de Argentina, como actualizaciones. Ahora, como nuevos acuerdos, tenemos el convenio de cielos abiertos con Estados Unidos, que te diría yo, ya está el proyecto pulido en un 85-90%. Únicamente nos queda un tema pendiente con el SRI, que lo hemos estado trabajando durante estas semanas. Desde la perspectiva de los operadores aéreos, ha sido muy bien visto el trabajo que se está desarrollando. Ellos más bien están ávidos de que se pueda culminar el tema de cielos abiertos con Estados Unidos. Entonces, todo nuestro esfuerzo ahora en política aeronáutica es subsanar estos dos temas. Tenemos un cronograma a través del cual esperamos que en el primer semestre del año se concluyan estos dos. Adicional a todos los demás que ya tenemos y que están pendientes de ciertas regularizaciones, como por ejemplo, Árabes Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, que ya son acuerdos que se arrastraban de algún tiempo atrás, pero que todavía no han tenido sus regularizaciones. Entonces, en esos procesos estamos ahora mismo. Por otro lado, hemos armado un cronograma, que es lo que nosotros queremos, tanto en carga como en pasajeros. Actualización de los acuerdos, por ejemplo, voy a poner ejemplos en carga. Queremos el desielos abiertos con Estados Unidos, que es muy importante. Queremos verificar el acuerdo de España. Queremos verificar el acuerdo que se mantiene con Holanda. También todo lo que tenga que ver con el Asia, que también tenemos algunos acuerdos. De tal manera que en el caso de que operadores quieran iniciar sus operaciones a Ecuador, no tengan el limitante por parte del marco regulatorio, que en este caso sería la política aeronáutica. Queremos ya aterrizar los acuerdos que sean bastante flexibles, bastante amigables en cuanto a temas de designaciones, en cuanto a temas de libertades. Tratar de obtener la mayor cantidad de acuerdos que estén beneficiosos para nuestro país y a la vez que nos permitan tener una conectividad mayor conjunto. Excelente, Jessica. En resumidas cuentas, ¿cuál es el beneficio para el usuario de todos estos acuerdos, todo lo que se está haciendo como gobierno? Tema de tantos cielos abiertos. En los Estados Unidos, desde el principal mercado de turistas hacia Ecuador. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio para el usuario y para el país como tal? ¿Más turistas, más frecuencias, más aerolíneas, más destinos? ¿Cuál va a ser el beneficio que vamos a tener? En primera instancia, al tener más frecuencias, eso te permite tener una gama, una estructura tarifaria muchísimo más amplia. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, tienes más asientos disponibles que te permiten acceder a mayor número de tarifas. Entonces, desde la perspectiva del ciudadano, si tú tienes un solo operador a un solo destino, las tarifas que se te presentan tal vez no van a ser las mejores alternativas con las cuales tú puedas acceder para conectar hacia un punto. Pero si tú tienes tres o cuatro aerolíneas que te ofrecen el mismo destino, pues es una competencia de oferta y demanda. Como lo hemos conversado en varios foros, el tema de las tarifas aéreas es oferta y demanda pura y dura. A mayor oferta, pues tú puedes tener mayor, puedes acceder a mejores estructuras tarifarias, a mejores tarifas, a mayores asientos disponibles de tarifas bajas y obviamente esto hay marcado en temas de en cuánto tiempo compras el ticket aéreo, con cuánto tiempo de anticipación compras, en qué temporadas lo estás comprando, que son variables que se aplican aquí en el país y en el resto del mundo. Entonces, en primera instancia, el tener un marco regulatorio que permita el ingreso de más aerolíneas beneficia al usuario en cuanto a estructuras tarifarias, para acceder a estructuras tarifarias. Otro punto es la conectividad. El poder llegar a más puntos te puede ayudar a tener en menores tiempos de conexiones, mayores alternativas para llegar a otro punto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. El hecho de que ahora mismo se pueda dinamizar el turismo, se pueda dinamizar el comercio exterior, es un beneficio para el ciudadano. Mayores puentes de trabajo, está establecido más o menos en indicadores que por cada avión que tú operas, generas alrededor de 70 plazas de trabajo. Entonces, esto es beneficioso por cualquier punto que tú lo mires. Y como para ir cerrando un poco, ¿cuánto tiempo puede demorar firmar un acuerdo con Estados Unidos? Que firmar el acuerdo de Cielos Abiertos entre los dos países. Cielos Abiertos entre los dos países. Bueno, en general, cada país es diferente, cada país tiene una problemática diferente, unas condiciones de análisis diferentes, pero si vamos al caso de Estados Unidos, como bien me preguntas tú, Nicolás, nosotros preveemos que en el primer semestre de este año podamos ya suscribir al convenio de Cielos Abiertos. Excelente. Y así, te agradezco muchísimo por este pequeño conversatorio y veremos volver a hablar nuevamente pronto. Muchísimas gracias a ti, Nicolás. Gracias.